El otro día no se me ocurre otra cosa que comentarle al cuñao que la onza de oro está llegando a máximos históricos y me contesta, oh cuñao, pues es momento de vender, pues si la onza está por las nubes, ¿cómo estará la tableta? La tableta de chocolate que tienes tú en la cabeza, cuñaos.